Conexión es BIN detector VDH110, en este caso es motorizada con un controlador para mejor facilidad de la instalación, alineación y demás. Ok, conexión del controlador, del teclado que queda para la manipulación, de pronto hacer un reset o anular por un momento la BIN. Ok, básicamente son cuatro cables, vamos a conectar color con color, es punto a punto, amarillo, si, en este caso se ve como un café, vamos a conectar aquí en el cabezal, controlador, cabezal, les recomiendo utilizar el mismo cable de incendio, ok, en este caso usé para unas pruebas este, listo aquí está, este amarillo o café como lo ven, la idea es que es punto a punto, listo, el azul, con el color, el punto azul, luego el negro con el punto negro y por último el gris con el punto gris, es sencillo, solo conectarlo bien y ya está, luego aquí viene el tema, vamos a conectar en este caso con un panel pre video, pre video micro, listo, pre video micro, la conexión es sencilla, listo, esta, esta es una bornera que se quita mientras hacen la instalación y demás para el cabezal donde viene el motor y demás, vamos a conectar básicamente a la zona, vamos a conectar zona y alimentación, aquí vamos a poner 24 voltios, positivo, voltaje positivo, en el rojo, voltaje negativo, listo, de donde tomamos la alimentación, básicamente la tomamos aquí, en este caso tengo un panel pre video micro y la alimentación la he tomado, aquí el cable rojo 24 positivo y el cable negro negativo, ok, listo, la zona, el otro cable que vemos allá, entonces lo he tomado de la zona del panel, en este caso la línea convencional 1, positivo rojo, negativo negro, ok, este cable, lo he conectado aquí, aquí está el, el negro y el cable rojo, he conectado en fallo, en común del fallo, el rojo, y en común de, de fuego, si, del contacto de fuego, esto son dos relevos, uno para fallo, otro para fuego, aquí he conectado el, el negativo, ahora, de acuerdo al panel que tengan, en este caso mi panel es un pre video micro y, eh, yo he utilizado estas resistencias, ok, si no, eh, con otro panel de otra marca o si está a una, a un módulo para utilizar, eh, los relevos, eh, eh, perdón, para utilizar un módulo de, de monitoreo, si, o un módulo de control, de pronto, y quiero hacer el reset, no por separado, si, en el caso de un módulo, si, eh, vamos a utilizar las resistencias del módulo y en caso de otra marca con la cual estén utilizando esta BIN, pues, eh, utilicen las respectivas resistencias de acuerdo al manual, básicamente van a utilizar aquí, fin de línea, esta resistencia de fin de línea, es de, eh, en mi caso es de 3.9, conectada, si, desde normalmente, vamos a acercar un poco, vamos a acercar un poco hasta acá, ok, desde normalmente cerrado, ok, hasta, eh, normalmente cerrado, si, de normalmente cerrado el fire, hasta normalmente cerrado el fuego, de fallo, de fallo, ok, ok, eh, resistencia final de línea, ahora la resistencia que indica zona, eh, de alarma, si, la que indica alarma, en realidad, la vamos a conectar entre, eh, un extremo, lo vamos a dejar aquí, al normalmente abierto, y el otro extremo, lo vamos a conectar, eh, al normalmente, perdón, al común, ok, listo, eh, esta, esta conexión, si, ya se las muestro, les dejo un, una fotografía del manual, donde se explica, en este caso, para el, eh, previdía micro, la resistencia alarma, es 330 ohmios, y fin de línea, eh, 3.9K, listo, entonces, esta es la conexión, listo, resistencia que indica alarma, y resistencia final de línea, listo, para que lo tengan ahí presente, ok, listo, amigos, si esta información les ha servido, por favor, dejen un like, y nos vemos en una próxima oportunidad.